Tengo a veces deseo de ser nuevamente un chiquito y en la hora que estoy afligido volverte a oír de pedir que me abraces y lléveme de vuelta a casa que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo aprovecha tu tiempo, tú eres aún contigo a pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar cuantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura abrachame fuerte Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura un beso otra vez Lady Laura Lady Laura abrachame fuerte Lady Laura hambre dormir Lady Laura un beso otra vez Lady Laura cuantas veces me siento perdido durante la noche con problemas y luces que son de la gente mayor con la mano apretando mi hombro seguro dirías ya verás que mañana las cosas te salen mejor cuando era un niño podía llorar en tus brazos y oír tantas cosas bonitas en mi aflicción en momentos alegres sentado a tu lado reías y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura abrachame fuerte Lady Laura y cuanta mi cuento Lady Laura y cuanta mi cuento Lady Laura Lady Laura abrachame fuerte Lady Laura llévame a casa Lady Laura y cuanta mi cuento Lady Laura la 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 y cuanta mi cuento küço en un silencio en medio, y me dices a aquellos que yo necesito, amén. Lady Laura, abrántame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y cuéntrame a Lady Laura, Lady Laura, abrántame fuerte, Lady Laura, y cuéntame a la�za, Lady Laura, que montrame fuerte, Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura, Lady, 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 Lady Laura, Lady Laura. Gracias por ver el video.